No trate de arreglar su transmisión, Sustefest está tomando el control, en esta ocasión la parvada Sustefest será realizada dentro del mundo de los subs, quienes han tomado las características de nuestros participantes y han creado su propia parvada virtual Sustefest 11. Vamos a transmitir en vivo y en directo desde Valle Virtual hasta sus casas, comenzamos. Estamos en la primera llamada de lo que será la parvada virtual Sustefest 11. Yo seré su anfitriona durante toda la transmisión. Les informamos que tenemos grandes invitados como son los personajes de la película Día de Muertos, además de carros alegóricos y nuestros amigos limítrofes. Mandamos cámara y micrófono con ellos y como siempre los limítrofes dando de qué hablar, ya comenzaron a aterrorizar a todo Valle Virtual. Este año contamos con la participación de personajes de la película Día de Muertos, el Dr. Peste y Sustefest. Vamos al panteón, para ver cómo va la preparación del after de la parvada. Este año rendimos un homenaje a grandes personas que han entregado su salud para proteger la nuestra. El Dr. Peste y enfermeros, gracias. Podemos ver al grupo de tambores ensayando para la parvada, que parejos van y que bien se escuchan. Nuestros amigos Popo, Kate, Petel y Alex de la película Día de Muertos. ¡Qué tiernos son! Y en estos momentos estamos comenzando la parvada virtual Sustefest 11. Se escuchan geniales los tambores. ¡Wow! Veo el camión limítrofe, está increíble. Tenemos de fondo el jardín y la parroquia virtual. Bellísimos lugares, dignos de visitar. Aquí pasa el camión limítrofe, seguido del carro alegórico de Día de Muertos. Me encantan esos pequeñines, son tan tiernos. Nuestro carro alegórico del Dr. Peste, es un homenaje a aquellas personas que arriesgan su salud por la suya. Ya que yo soy virtual jajaja. Gracias a enfermeras, enfermeros y al Dr. Peste, quienes eran los enfermeros de su época, gracias totales por su apoyo. Y por último el carro Sustefest, el cual lleva a nuestro personaje virtual, él nos llevará directo al panteón, donde concluirá la parvada. Y es así como estamos terminando nuestra parvada virtual Sustefest, fue un enorme gusto poder haber transmitido para ustedes. ¿Qué? ¿Qué es eso? O por Dios virtual, es COVIDzilla. O por Dios virtual, es COVIDzilla.